Ahí me confundí ya. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestras clases programadas de matemática, en este caso, razonamiento matemático, y vamos a iniciar con un momento de oración. Ahí donde están, cierren sus ojitos, ingridan sus rostros y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria. Gracias Dios mío por este medio, podemos seguir transmitiendo las clases y seguir aprendiendo. También pidiéndote, bendito Dios, por el cuidado, la sanidad y la salud en casa. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hijitos lindos. A ver, ¿me vas a ayudar tú, Gabrielita? Sí. Yo estoy un poquito confundido. ¿De qué sobre qué? Ahí te explico, hijita. Como vamos a recuperar mañana, un ratito, un ratito, a ver, voy a dejar de compartir acá, me he confundido. A ver, ya, me he desubicado, ¿en qué tema estamos? ¿En qué, en el horario, ya? Como nos hemos desubicado, ahorita el nuevo clase anterior que hemos perdido es las operaciones inversas, entonces estamos en esa, en ahí nos hemos quedado. Lo que tenemos que hacer entonces es operaciones inversas, ¿no? Ajá, un método de congrejo. Listo, listo, ya, hijitos lindos. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Esas son las tícheres, sus sesiones de decimales. Sí, sí, sí. Es la doce, la doce, arriba, arriba. Ahí, 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 tícher. Esos lapicitos. Estos, ¿no? Ya, muy lindos, ya. Entonces vamos a procurar terminar la clase. Ah, ya. Mañana tenemos recuperación, hijitos, ¿ah? Mañana tenemos recuperación. Dos y veinte, ¿no? Sí, en el mismo horario, dos y veinte, dos y veinte, en el mismo horario, ¿ya? Listo, hijitos lindos. A ver, las operaciones inversas es trabajar al revés, ¿ya? ¿Cómo es esto? Ahorita vamos a ver. Como Gabrielita ya lo hizo todo, entonces va a comparar su procedimiento y va a ver si ha sacado bien sus resultados, ¿ya? Muy bien, hijitos lindos. A trabajar. Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí, ¿ah? A ver, atentos, por favor. Atentos. No se duerman. No es hora de dormir. Ya es hora de trabajar. Muy bien, hijitos lindos. Entonces, miren, vamos a trabajar de esta manera. Dice aquí, escucha. ¿Cuál es el número? Entonces vamos a colocar el número que es X, ¿ya? Entonces, como el número no sabemos, el número va a ser X. Listo. Entonces decimos aquí, ¿cuál es el número? Ya. Dice, escúchame, que multiplicado por seis, o sea que este número, dice, lo vamos a multiplicar por seis, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito. Esto no me está gustando. Vamos a ver. Que te tiene que dar dieciocho. Entonces, seis por tres. Seis por tres, dieciocho. Calmate, muchacho, calmate. Ya. Buenas tardes, Tichero. Buenas tardes, buenas tardes. Tichero. Dice, ¿cuál es el número? Sí, dime. A mí la respuesta me salió nueve. Ya, ya, ya. Ahorita vamos a explicar bien, ya. A ver, escuchen, por favor. Dice, ¿cuál es el número, ya, que multiplicado por seis? Aquí está, multiplicado por seis. Ya, a ver, un ratito, un ratito. Ya, ahora sí, ya. Dice, ¿cuál es el número que multiplicado por seis? Ya. Aquí va a haber un resultado que no sabemos. No sabemos todavía. Ya, muy bien. Dice, ¿cuál es el número que multiplicado por seis? Añadiendo dieciocho. O sea, a este resultado, dice, le vamos a añadir. ¿Qué significa sumar? Dice, añadiendo dieciocho. Así está diciendo, ¿ah? Ya. A este producto. Y dividiendo. O sea, de este resultado que sale, dice, ahora dice, y dividiendo. O sea, de este resultado vamos a dividir. Dice así, y dividiendo. Esta suma entre tres. Entre tres. Ahí está. Dice, se obtiene veinticuatro. O sea, finalmente aquí es veinticuatro. Ya. Muy bien, hijitos lindos. Entonces, escuchen. Para yo llegar a la respuesta, tenemos que retroceder. O sea, aquí, fíjate. Si aquí está dividiendo, tendríamos que aquí multiplicar por tres. Ya. Estamos yendo al revés. Entonces, si aquí está sumando, tendríamos que restar. Restar dieciocho. Ve, estamos yendo al revés. Muy bien. Y aquí, para llegar ya a la respuesta, al número. Si está multiplicando, tendríamos que dividir entre seis. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, empezamos a trabajar. Ya. A ver, multiplicamos entonces veinticuatro por tres. Multiplicando veinticuatro por tres, tenemos setenta y dos. Entonces, estamos llegando aquí, que es setenta y dos. Ahora, dice que este setenta y dos, voy a restar dieciocho. Menos dieciocho. Entonces, estamos llegando a cincuenta y cuatro aquí. Cincuenta y cuatro. Muy bien. Y finalmente, este cincuenta y cuatro, estamos dividiendo entre seis, que es igual a nueve. Entonces, el número, el número era nueve. El número, entonces, es nueve. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Así se trabaja, al revés, como el cangrejo, al revés. La respuesta es nueve, no se mueve. Muy bien, muchachos. Vamos a ir al ejercicio número tres. Así de fácil y sencillo en los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Así de fácil y sencillo. A ver, muchachos, ¿qué les parecen los ejercicios? ¿Están facilitos? Sí, teacher. Excelente. Gabrielita, ¿qué tienes, hija? ¿Por qué no? Teacher, no se mira su pantalla cuando ha resolvido la resolución. ¿Cuando ha resolvido la resolución? ¿No se mira? Qué raro. A ver, confirmen si nadie ha visto. Teacher. No, teacher, yo no he visto. Ya, ya. Yo sí he visto a teacher. A ver, otra vez, otra vez. Vamos a compartir. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. A ver. Nuevamente. Ah, sí. Ahora sí, ahora sí. Nuevamente explico, entonces, ¿ya? Por favor. Entonces, parece que no lo había compartido. De diferente manera. Ya, está bien, hijita linda. Ahorita vamos a comparar. Ya, princesita, un ratito, pues. Vamos a volver a hacer, pues. Como no lo habían visto, estaba moleto. Oh, no, teacher. Y, este, Gabrielita estaba, que hacía señas ahí. Ya, princesita, no te molestes. Ya, ahora sí. Ahora, confirmen. ¿Todos lo están viendo? Sí. Sí. Sí, chero. Sí. Muy bien. Ahora sí, entonces, voy a volver a explicar. Ya, escuchen, por favor. Escuchen. Aquí vamos a trabajar. A ver, voy a hacer unos, unos casilleros. A ver, vamos a hacer de esta forma. Para, para que me entiendan. Ya, escuchen, escuchen. Así. Así. Así me gusta a mí trabajar, teacher. Ya, escúchame, por favor. Bien. Mira, si acá te dice cuál es el número, entonces, como no sabemos, aquí le vamos a escribir así. X. No sabemos. Ese va a ser cuál es el número. ¿Está bien? Ya. Pero aquí dice, continuamos. Escúchame. Dice que multiplicado por 6. O sea que, este número, dice, lo vamos a multiplicar por 6. Este número, dice, lo voy a multiplicar por 6. ¿Estamos bien? Ya. Ahí. Ahora dice, añadiendo 18 a este producto. O sea, ¿qué significa? Que a esta respuesta que nos va a salir aquí, le vamos a añadir 18. Entonces, añadir significa sumar. Dice, añadiendo 18. Ahí está. Ajá, ya, profesor. Continuamos. Dice, y dividiendo esta suma entre 3. Dice bien claro. Esta suma, ahora lo vamos a dividir entre 3. Ahora lo vamos a dividir entre 3. Entonces, dice, se obtiene 24. O sea que aquí la respuesta es 24. Hasta ahí. O sea que este cuadradito está por demás. Lo voy a borrar para que no se equivoque. Listo. Entonces, les había explicado, hijitos, que esto tengo que hacer al revés. O sea que voy a retroceder. Si aquí está dividiendo, ahora voy a multiplicar por 3. Ajá, ya, profesor. Como estoy haciendo al revés. Si aquí está sumando, ahora le voy a restar, pues. Le voy a restar. Ajá, ya, profesor. Claro, le vamos a restar 18. Si aquí está multiplicando, ahora como estamos yendo al revés, le vamos a dividir entre 6. Ajá, ya, profesor. Perfecto. Entonces, empezamos a trabajar. Ahí dice 24. Voy a multiplicar por 3. Entonces, multiplicamos 24 por 3, siendo 72. Aquí sería 72. Muy bien. Ahora, dice menos 18. Le vamos a restar menos 18, que sería 54. Y finalmente, ese 54 le vamos a dividir entre 6. Dividimos entre 6, que es 9. Entonces, este numerito es 9. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí me han entendido, han observado. Y creo que ya no hay problema, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos, confirmen. Ahora sí han entendido, ahora sí está bien. Sí, sí. Me salió bien la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Estos ejercicios trabajan así, al revés. Se camina al revés, se hace al revés, se resuelve al revés. Todo al revés. Ok. Y el método del cangrejo. Método del cangrejo. Operaciones. Por eso le dice operaciones inversas. Ya. Es igual. Es igual. A ver, seguimos con el siguiente ejercicio. Sí, que a mí me sale 7. Muy bien, le sale 7. Antes que se mutee al toque, me sale 7. Ya, princesita. Linda eres hijita. Ya, vamos a continuar entonces. A ver. Bien. Observen aquí. Entonces voy a preparar los cuadraditos para ir resolviendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Ya. A ver, vamos por partes. Dice, si a un cierto número, entonces como no sabemos ese cierto número, le vamos a colocar X. Ya. Dice, si a un cierto número lo multiplicamos por 12. Ah, ya. Escúchame bien. O sea que este número dice, lo voy a multiplicar por 12. Entonces, aquí lo vamos a multiplicar por 12. Así dice. Ya. Muy bien. Ya. Continuamos. Al resultado le añadimos 16. Ah, ya. O sea que este resultado dice, le vamos a añadir y significa sumar. Le vamos a añadir 16. Correcto, muchachos. Ya. Y a dicha suma lo dividimos entre 5. A dicha suma lo dividimos entre 5. Ah, ya. O sea que esta suma dice, lo voy a dividir entre 5. Perfecto, muchachos. Ya. Dice, obteniendo finalmente 20. Ah, ya. O sea que aquí finalmente va a salir 20. Correcto. Entonces, como estamos haciendo el cangrejo, al revés. Fíjate. Si acá está dividiendo, ahora aquí vamos a multiplicar por 5. Correcto. Si acá está sumando, aquí le vamos a restar menos 16. Ahí, aprovechar. Y si acá está multiplicando, acá le vamos a dividir entre 12. Entonces, simplemente resolvemos a la inversa. Ya. Ahí está diciendo 20 por 5, que obtenemos 100. Entonces, aquí va a ser 100. 100, 100, 100. Listo. Ahora, ese 100 está diciendo menos 16. Entonces, aquí va a ser 84, profesor. Listo. Finalmente, ese 84 vas a dividir entre 12. La respuesta, entonces, va a ser Gabrielita 7. Y a Gabriela también le ha salido 7. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Está fácil o difícil? Fácil. Fácilito. ¿Ves? Cuestión de hacer operación inversa. Sí, tenía una pregunta. ¿Cuál es lo contrario de elevado al cuadrado? Es raíz cuadrada, princesita. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ya, confirmen para continuar, muchachos. ¿Cómo, Gabrielita? Lindo, Gabrielita. Ya, vamos a continuar, hijitos lindos. Lindo, muchachos. ¿Son ustedes, ah? Me estoy acostumbrando a ustedes. Me estoy acostumbrando a ustedes. Son lo máximo ustedes. Listo, hijitos lindos. Vamos a continuar. ¿Ya? A ver, vamos aquí con el siguiente ejercicio. También al revés. Vamos a hacer. Ya, entonces, ya saben. Nuestro criterio es colocar así cuadraditos para tener espacio y poder guiarnos. Ok. Listo. A ver, vamos con este siguiente ejercicio. Dice, si a un número, como no sabemos, se empieza colocando la variable X. Correcto. Dice, si a un número le restamos 13. Ah, ya, empezamos aquí, profesor, restando. Le restamos, dice, este 13. Ya está. Ahora, continuamos. ¿Qué dice acá? Ahora, al resultado hallado lo dividimos entre 5. Ajá. O sea, este resultado que hemos hallado, dice, ahora lo vamos a dividir entre 5. Ahora lo dividimos entre 5. Ah, ya, profesor. Continuamos. Dice, a este número, a este nuevo resultado, lo elevamos al cuadrado. Ah, ya, profesor. Entonces, escúchame. Este número, dice, lo vamos a elevar al cuadrado. Así, lo elevamos al cuadrado. Ya está. A este resultado le sumamos 6, dice. A este resultado le sumamos 6. Muy bien. A este resultado le sumamos 6, muchachos. Listo. Dice, obteniendo finalmente 22. Ok. O sea, que aquí finalmente es 22. Muy bien. Ya. ¿Cuál es el número inicial? Entonces, ya saben inversamente. Entonces, si aquí está sumando, aquí va a restar. Aquí lo que preguntaba Gabrielita. Si está elevado al cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Ya? Si está dividiendo, vamos a multiplicar. Ah, ya, profesor. Y si está restando, vamos a sumar. Ah, 13 acá. Ah, ya, profesor. Ya voy entendiendo, profesor. Este es lo máximo, profesor. Ah, ya. Muy bien, hijitos lindos. Entonces, aquí. A ver. En este caso, entonces, estamos diciendo 22 menos 6. Estamos diciendo que sale 16. Ya. Entonces, escúchame. Aquí tú vas a hallar la raíz cuadrada de 16, que es 4. Ah, ya, profesor. Ahora, 4 por 5, que aquí va a ser 20. Y finalmente, tú vas a restar, pues, 20 menos, perdón. Vas a sumar 20 más 13. La respuesta es 33. Entonces, aquí, X va a ser igual a 23. X va a ser igual a 23. Así de super, mega, archi, fácil son estos ejercicios. ¿Qué tal, muchachos? ¿Vamos entendiendo? A mí, un poquito difícil está la 4. Un poquito, un poquito, pero. Es difícil. No más lo contrario, la raíz cuadrada es lo que vamos a estudiar en álgebra. Claro, la raíz cuadrada. Yo ya lo había sacado antes, Chiche. Te mando por... Ya, princesita. Chiche, era en el 6, me salió 24. A ver, vamos a ver, ya, si efectivamente esa es la respuesta correcta. Ya. Confirmen para seguir trabajando, muchachos. Confirmen, confirmen. Ya, seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos. Ya, siguiente ejercicio. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver. Que vamos a ver el ejercicio. Ya. Muy bien, entonces, empezamos. Ya. Gabrielita. Ya, hijita linda. Ya, papitos. Vamos a ver, hijitos. Entonces, colocamos aquí los cuadraditos para tener espacio. Ya colocamos los cuadraditos para tener espacio. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, listo. Ya. A ver, empezamos a trabajar. Dice, Manuel le dice a Sara, si quiere saber mi edad, realiza las siguientes operaciones siguientes. Entonces, vamos a averiguar la edad de Manuel. Entonces, voy a colocar M de Manuel. Vamos a averiguar la edad de Manuel. Ya. Realiza las siguientes operaciones. A ver, multiplica mi edad por 2. Multiplica mi edad por 2. Entonces, vamos a hacer. Su edad dice, vamos a multiplicar por 2. Ya, listo. Ahí está, profesor. Listo. Ahora, dice aquí, luego a ese resultado réstale 2. Ah, ya, profesor. Dice, luego a este resultado le vamos a restar 2. Correcto. Continuamos. Dice, a este nuevo resultado divídelo entre 2. O sea, a este nuevo resultado que hemos encontrado, ahora dice, lo vamos a dividir entre 2. Correcto. Muy bien. Seguimos. Al cociente, ya, o sea, la división. Al cociente hallado, agrégale 2. O sea, lo que tú has dividido, ahora le vas a agregar 2. Agregar es sumar. Le vas a agregar 2. Muy bien. Ya. Ahora, dice, y obtendrás, dice, y obtendrás como resultado final 25. Ah, ya. O sea, que acá finalmente va a ser 25. Entonces, significa que este cuadrito por demás está. Se van a confundir, lo borramos. Listo. Entonces, al revés, vamos a trabajar. Si aquí estaba sumando, ahora aquí vamos a restar. Correcto. Si estaba multiplicando, perdón, si estaba dividiendo, vamos a multiplicar. Ah, ya. Si estaba restando, ahora vamos a sumar. Ah, ya. Listo. Ahora, si estaba multiplicando, ahora vamos a dividir. Correcto. Listo. Empezamos entonces a trabajar. Ya. 25 menos 2, ya tú sabes que es 23. Pues ya tú sabes. Indudablemente 23. Ahora, ese 23 lo vamos a multiplicar por 2, que es 46. Ahora, ese 46 lo vas a sumar 8, que es 48. 48. 48. Listo. Finalmente, 48 divide entre 2 y es igual a 24. Entonces, el amigo Manuel tenía 24 años. El amigo Manuel tiene 24 años. 24 años luz. No creo, ¿no? 24 años. 24 años. Muy bien. Así de fácil y de sencillo están estos ejercicios, muchachos. Ya. ¿Qué les parece? Fácil o difícil, muchachos? Fácil. Sí, la respuesta. Muy bien, señorita. Fácil. 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 Dime. La gente sale 16. Ok. Años. Sí, años luz. O sea que el profesor tiene 16 años. Vamos a ver, ya. Ah, no, perdón. El profesor dará un premio, dice, ¿no? Ya, ya. Pensé que era la edad del ticho, ¿verdad? El ticho ya estaba contento, ya. Bien. Entonces, vamos a la número 17. Listo. A ver, vamos a ver. ¿17? Ah, 7, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Perdóname, pues, muchacho. Le he copiado mal y había visto 17. Ya, este, bueno, muchacho. O sea, no me puede confundir toda la vida. Usted, me hace llorar, me hace llorar. Así no es. Ya, ya me voy a poner a trabajar. Muy bien. Dice. Vamos a hacer aquí los espacios para poder desarrollar. ¿Ya? Estos cuadraditos. Para que nos guíen, ¿no? Clarines. Listo. Ahora sí. Empezamos. Dice lo siguiente. El profesor dará un premio a sus alumnos que resuelvan el siguiente ejercicio. Dice, si a cierto número, ya, entonces no sabemos ese número. Claro. A cierto número. Así está diciendo. Dice, le aumentamos 5. Ah, ya. Está diciendo le aumentamos. O sea, le sumamos. Pues, claro. Le aumentamos que le sumamos. ¿Listo? Ya. Dice. Y a dicho resultado lo multiplicamos por 2. Ah, ya, profesor. O sea, que a este resultado ahora lo multiplicamos por 2. Eso está diciendo a Clarines Teacher. Listo. Continuamos. Luego le dividimos, le disminuimos 6. Disminuir es restar. Pues, claro. Luego le restamos 6. Muy bien. Y dice, y finalmente lo dividimos entre 5. Ah, ya. O sea, que finalmente le vamos a dividir entre 5. Listo. Ya. Seguimos entonces trabajando. A ver. Dice acá. Obtenemos como resultado 4. Obtenemos como resultado 4. Muy bien. 4. Muy bien, Gabrielita linda. Ahora, ten cuidado. Acá te dice cuál es el doble de dicho número. Ya. Hay que tener cuidado. Entonces, primero vamos a resolver con sus inversas. Con sus inversas. Ya. Inversa acá. Si divide, ahora multiplica. Ah, ya, profesor. Inversa acá. Si resta, ahora suma. Ah, ya, profesor. Inversa acá. Si multiplica. Ahora divide, pues. Ah, ya, profesor. Muy bien. Inversa acá. Si suma, ahora resta. Claro. No va a ser. Ah, ya, profesor. Muy bien, hijitos lindos. Entonces, aquí empezamos a trabajar, ¿ya? A ver, 4 por 5, 20. Muy bien. 20 más 6, 26. Muy bien. 26 entre 2, 13. Ah, ya. Muy bien. Y X te está saliendo. Este. 13 menos 5. Vamos a ver, vamos a ver. 8. Ya. Pero, ojo, ten cuidado. Esa no es la respuesta. Porque aquí te está diciendo cuál es el doble de dicho número. Ah, ya. Entonces, el doble será multiplicar 2 por 8. Que la respuesta sí es 16, entonces. No te vayas a confundir. Ah, después, teacher, no sale. Te vamos a denunciar. Mentira al pobre teacher le hace un problema. Ya. La respuesta es 16. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Qué les parece? Bien, teacher. Ya es la que se responde. Muy bien, muy bien. Ahora sí, hijitos. Confirmen si están entendiendo. Porque hace rato he dicho, yo no estoy entendiendo. Pero yo creo que con los ejercicios que estamos repitiendo, repitiendo, yo creo que sí están entendiendo. Sí, sí. Pero yo ya entendí. Sí, sí. ¿Cinco? ¿Cómo? ¿De parte quién? Cinco, nueve, me sale, tiche. La nueve, te sale, cinco. Ya, ahorita vamos a hacer pejita, linda. No te estreses, princesa. La vida es becha. La vida es becha. ¿Sí o no? Claro. Pues la vida es becha. Ya. ¿Me confirman para avanzar, hijitos? Sí, piche. Claro. Ya. Claro. Claro. Movistar. Claro. Movistar. ¿No es Huawei? Vittel. Ah, Vittel. Entel. Entel. Listo, hijitos lindos. ¿Alguna otra marca? Entel. Manolito, cada uno de los que gastan, la mitad de los que tienen más 20, si gasto todo en cuatro días. ¿Cuánto gastan sus niños? Sí. Ah, eso Piedito está delirando. Tranquilo, Piedito. Tranquilo, Piedito. Si no saque el ejercicio, Piedito va a estar hablando duro. ¿No, Piedito? Listo. Ya. Entonces, empezamos, muchachos, a ver, a resolver este ejercicio. Ya. Pero vamos a hacer, pues, los espacios. Ya. Espacio aquí. Espacio aquí para resolver. Pues, ¿no? Si no, así dice, no sale. No seas mentiroso. Ah, no. Pero escuchen, escuchen. Acá sí va a necesitar bastante espacio, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a Tito. Aquí sí, me acabo de acordar este ejercicio. Aquí hay un tema que te voy a explicar bien. Escúchame. Ya. A ver, a ver. Dice, Manolito, cada día gasta la mitad de lo que tiene. Ojo. Cada día gasta la mitad, ¿ya? Entonces, si hablamos de la mitad, estamos diciendo, pues, que va a dividir entre dos. Gasta la mitad. Ahora, acá ten cuidado. Dice, más 20. O sea, de lo que gasta la mitad, otra vez gasta 20. Pero ese gasto vamos a tener que escribirlo como menos, porque es gasto. ¿Ya? Dice. Entonces, en un día. A ver, vamos a ver. Entonces, Manolito, no sabemos acá. En ese día hace dos cosas. Primero, en ese día, gasta la mitad. Entonces, significará, divide entre dos. Y después resta 20. Después resta, gasta 20. Listo. Ya. Ahora, escúchame. Esto es en un día. En un día. Pero dice, si gastó todo en cuatro días. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir la operación cuatro días. Vamos a ver. Entonces, a ver. Vamos a hacer bastante espacio aquí para poder resolver. Ya. Resolver. Muy bien, muchachas. Muy bien, muchachas. Listo. Muy bien, muchachas. Listo. Muy bien, muchachas. Listo. Muy bien, muchachas. Listo. Ya, teacher. Ponte en serio. Ya te estoy viendo. Ya fuiste, teacher. Guau, me acaba de amenazar COVID-19. Ay, mamá. Sí, le socorro. A ver, muchachos. Esto ha hecho en un día. ¿Ya? Entonces, significa que esto va a repetir lo mismo en tres días. Ya. Entonces, fíjate. Ya. Ya. Ese segundo día, aquí sería en dos días. Ya. Ya. Ahí está, en dos días. Entonces, aquí sería, vuelvo a repetir lo mismo en tres días. Ahí está. Y vuelvo a repetir lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ticha, no deja de jugar. Ticha, deja de jugar. Ya. A ver. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a repetir lo mismo en cuatro días. ¿Ya? A ver, ¿qué significa, hijitos lindos? A ver, para darnos cuenta lo que estoy diciendo. Mira, cada día hace esta operación. En cada día gasta la mitad y gasta 20. Entonces, este es en el primer día. ¿Ya? En el segundo día hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces, este es en el segundo día. ¿Ya? En el tercer día hace lo mismo. Aquí está. Tercer día. ¿Ya? Y en el cuarto día hace lo mismo. A ver. ¿Por qué estás haciendo así, profesor? Ahorita te voy a explicar. Te voy a explicar. ¿Ya? Mira, dice. Gastó en cuatro días. Por eso estamos haciendo, pues, en cuatro días. ¿Ya? O sea, que al cuarto día ya no tiene nada. Aquí le ha quedado cero plata. No tiene. Ya no tiene. Bueno, después de haber hecho esa operación en cuatro días, ya no tiene. Entonces, la idea es, ¿cuánto gastó el segundo día? Ah, ya. La pregunta nos está diciendo, ¿cuánto gastó el segundo día? O sea, la pregunta es esta. Esta de aquí. Ya. Muy bien. Entonces, pero vamos a desarrollarlo todo. ¿Correcto? Entonces, ya saben, se va a hacer con la inversa. Entonces, fíjate. Si aquí esa es resta, va a ser suma. Y aquí va a ser, este, por dos. Por dos. Entonces, esa es la inversa, ¿ya? Entonces, aquí va a sumar 20 y va a multiplicar por dos. Muy bien. Entonces, esta operación se va a repetir, pues, hijitos. Esta operación se va a repetir. Muy bien. O sea, ¿qué se va a repetir acá? Ah, ya, profesor. O sea, ¿qué se va a repetir también acá? Ah, ya, profesor. A ver, lo voy a borrar esto para no tener problemas. Ahí está. Listo. Para que haya espacio. ¿Listo? A ver, seguimos, seguimos aquí. Ahí está. O sea, que la operación se repite, pues, como el cangrejo al revés, ¿no? Como el cangrejo al revés. Así, el cangrejito al revés. Muy bien, profesor. Ya, listo. Entonces, empezamos. ¿Ya? A ver, vamos a hacer otro color del lapicero para que puedas entender. Después no hay citicia. No entiendo, no entiendo. Ya, un ratito, un ratito. Ya, vamos acá. A ver, 0 más 20. Entonces, aquí tiene 20. Pues, claro. 20 tiene aquí. 20 multiplicado por 2 tiene 40 aquí. Ah, ya, profesor. Ahora, 40 más 20 tiene 60 aquí. 60. Ah, ya, profesor. 60 por 2 aquí tiene 120. Ah, ya, profesor. 120 más 20 acá tiene 140. 140. 140. 140. Ah, ya, profesor. 140 por 2 acá tiene 280. 280. 280. 280. Muy bien. 280 más 20 acá tiene 300. 300. 600. Entonces, ¿cuánto tenía al inicio? Al inicio tenía, pues, 300 por 2, 600. Pero esta no es la pregunta. Esta no es la pregunta, hijito. La pregunta aquí dice bien claro. ¿Cuánto gastó el segundo día? Entonces, el primer día. El segundo día es esto de acá. Entonces, la respuesta es 120. La respuesta es 120, muchachas. Listo. Así de fácil, muchachas. ¿Qué les pareció? Fácil o difícil. Confirmen, muchachas. Confirmen, por favor. ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí. Ya, hijitos. Ahora escuchen. El número 10 lo voy a dejar para explicarte mañana. Ya te voy a explicar bien bonito. Porque ese es un cuadro un poco extenso. Y ahorita si te explico. Dime, dime. Dime, Gabrielita. Sí, es el 130. Ya, muy bien, muy bien. Ese 130 voy a... ¿Para estar bien? No lo sé, princesita. No lo he sacado. No lo he sacado. Yo lo resuelvo así en vivo, en directo. Lo voy a resolver y te confirmo, ¿ya? Sí, pero vamos a tener doble. No, no, no. No hay doble tarea, mamita. Ahorita la tarea que les voy a dar es solamente cuatro ejercicios. Cuatro en el aplicativo. De aquí a 15 minutitos les voy a enviar el aplicativo. Esa nomás es la tarea. Ya, entonces puedo resolver si está bien. Si es que está bien, no se va a contar. Claro, princesita. Ya. Hijos, no se olviden. Mañana tenemos clases. Mañana tenemos clases a las 2 y 20. ¿Ya? Y una pregunta, teacher. Si el sábado era la entrega de todas las tareas, ¿también va a ser el mismo día o lo va a dejar para el domingo? Teacher, disculpa, ¿para qué vamos a tener clases a las 2 y 20 mañana? Ay, ay, ay. Es que el viernes pasado no he tenido clases con ustedes. Voy a recuperar lo del viernes pasado mañana. El viernes anterior tuve un tema de familia. No he podido hacer clases. Mañana recuperamos. ¿Ya? Teacher. Sí, sí. ¿Tichar? Sí. ¿Por qué cancelar no hemos hecho el viernes? Teacher, yo estoy mandando todas las tareas. Eso. Ya, ya. La pregunta de Gabrielita. La tarea de mañana es para mañana mismo, la clase de mañana. Solo por mañana nomás, papito lindo. Solo por mañana. Ya estamos recuperando. Lo demás vuelve a su normalidad. ¿Listo, hijitos? Nos vemos. Para la tarea 6. ¡No, teacher! Para la tarea 6. Ahorita voy a mandar la tarea a 15 minutos, el aplicativo. ¡Nos vemos, muchachos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Ya está! ¡Vendé el vitel! ¡Chao, claro! ¡Chao, mire! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!